Y bueno señores, vamos a continuar con la historia Ya saben que estoy grabando esto Completamente completo Así que ¿Tengo 102.000 zeny? ¿En serio tengo tanto? No lo sabía la verdad Me fui por otro vaso de agua Para continuar con la historia ¿Qué? Como gustaría ser directo de las series Sería mucho más fácil para mí Pero no sabían con la calidad que tenía que verse ¡Ah! Y revivió el tipo Muy bien ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Omata se mira! ¡Omata se mira! ¡Y revivió! No sé qué estoy hablando Lo estoy hablando ahora ¿Tengo que hacerle pasar algo? ¿El tanto con la llave? ¡Ah! Volvió más o menos No sé si me he vuelto a volver a volver a irme No sé qué volver a volver a volver a volver a hacer ¿Claro? ¡No, no, no! ¡Ah! No no me voy a volver a ver ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, puede ser opto, gente. Ay, se me salió un poquito. Un poquito. Un poquito, nada más. Un poquito. Un poquito. Es que tú dices... Y se sale y se va. No te pierdas a Gohan, perfecto. No, ah, no pierdas a Gohan, perfecto. Derrota a celular. Muy bien. ¿Soy Gohan? No puedo ser Gohan, tengo que ser mi personaje, obviamente. ¿O soy Gohan? No, soy yo. A ver, soy muy grande, ¿no? Por favor. ¿Cómo pega ese Gohan, loco? Cuidado. ¡Oh, Dios santo, me dio! ¡Me quito media vida, loco! ¡Kaiyu Ken! Que me están reventando. Gohan, ayúdame, por favor. Yo no le hago ni coquillas. Es que no puedo hacerle nada, o sea, que me golpea, me hace polvo. Mira. Yo estoy muerto. Eso fue todo, eso fue todo mi aportación con Gohan. A ver, puede contra Mira, en serio, por favor. No puede ser que Mira, el personaje que supone que es el villano principal de la historia, o sea, que sea más débil que Sel, o sea, es prácticamente imposible que eso pase. Estoy diciendo que Sel es el personaje definitivo y no puedo destruirlo, y Mira es más débil que él. No puede ser, o sea, es imposible. Dejar que Gohan le baje un poco de vida, ¿no? ¿No es que Gohan le baje vida? Cuando Gohan le baje la suficiente vida, lo meto yo. Estaba apretando el maldito botón. Y me quitó toda la vida de un Kamehameha, ¿en serio? Puto ser loco, es el puto amo, hay que decirlo. Y aquí otra vez, estamos en gameplays 20 horas, ¿ves? ¿Por qué voy a pasar 20 malditas horas tratando de pasarme esta maldita parte de la historia? Entonces, vamos allá, y vamos a ver qué tal nos va. Otra vez. Uff. Aparte, está empezando el ar, y como está empezando el ar, acá en Chile hace frío, y tengo los mejores pelados. ¿No? 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 O sea, entre que... Estaba pegando yo, le estaba pegando. Gohan. Bueno, perfecto. Yo solo... ¡Para ahora! ¡Para ahora! ¡Vamos, Gohan! ¡Vamos tú, loco! ¡Yo te apoyo! ¡Yo te apoyo! ¡Todo lo que tú digas, loco! Te le quitamos media vida. Creo que la guía es esa guía. Se que decirle Gohan es el puto amo, ¿no? ¿Para qué me traen a mí si Gohan puede solo? Mira, si Gohan puede solo. Déjame darle por lo menos un punto de Gohan. Por lo menos para no quedar tan perjudicado. Ese es mi Kamehaya de Gohan. Compararlo con el de Gohan, mi Kamehaya es una mierda. Por favor, soy el que viene a recibir la punchy mag de Cell en este momento. ¿Qué ves? Lo estoy golpeando. Mira, esos son todos los golpes que le he dado. ¡Oh! Los últimos golpes. ¡Toma, toma! ¡Por fin! Una batalla que se acaba la segunda vez que puedo. ¡Muy bien! Me encanta esto. ¡Ah! O sea, volvemos a subir de nivel. ¿Subimos? No, alcanzamos a subir otra vez. ¡Wow! Aquí se... Obviamente, en el Tenkaichi sería hacer así con las... Con las cositas del... De esto, ¿no? De esto, ¿no? ¡Chio! ¿Por qué eran los niveles bastante bajos? También les digo eso Escojanlo como para que no lo hagan Muy bien Les voy a hacer una muestra Mientras esto carga A ver Se está guardando Perfecto Vamos a ir a la... A ver aquí Ahora vamos a continuar Les voy a mostrar más o menos ahora Para que ustedes vean como estoy en este momento Vamos a ver aquí, darle a grabar Voy a hacer un poquito de ello Para poder sincronizar el audio Este soy yo en este momento Esos son los capítulos que llevo grabados Aquí estoy yo ahora jugando Estoy así Con bebida helada Voy a ver, bebida helada Se me rompió el helado, debo decir Aquí está avanzando el tiempo Como ven aquí Yo veo cuánto tiempo llevo Tengo esto un poco desordenado, así que no voy a mostrar mucho Y en este momento Este soy yo Así estoy jugando Con un control Del chino Obviamente, así es la vida Pero bueno, más o menos eso Y vamos a continuar con el gameplay Así que Nos sumergimos Directamente nuevamente En el gameplay Ahí vamos No vaya tontería, ¿no? Si sigo aquí mismo no he hecho nada Solo Puse un poquito de dinero encima de esto Para tener algo más que editar Yo que sé Vamos allá, ¿no? Vamos a continuar A ver, tronca Sí, vamos a buscar Verga, amigos A la cámara del tiempo Vamos a ver qué más se echó a perder Por favor Ahora la saga de los androides, pero que raro, ¿no? Porque es el primero y después los androides Esto no va en orden, amigos Esto no va en orden 17 y 18 Obviamente Oh, por dios Que esto no va a ser Eh... Saben que sería Inteligente hacerlo en esto, ¿no? Así como Combinar que 16 Eh... 16 También fuera malo Sería La combinación perfecta Ya está El Cell básico, ¿no? O sea, que voy a tener que volver a pelear contra Cell ¿Me está diciendo eso? O... ¿Esto es... Mi... ¿No? ¿No? ¿Está desapareciendo Trunks? ¿En serio? ¿El cuerpo? ¿Qué pasa? Por favor ¿Está desapareciendo Trunks? Trunks ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Esos dos ¿Verdad? Ajá ¿Verdad? 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 Correcto Pues mandarme a mí No sé por qué tantos... No sé por qué mi personaje se parece mucho a Gohan Tengo que decirlo Se parece un montón Yo no sé por qué No quería hacerlo así, pero bueno Por favor A ver... A ver... Dice... Eh... Condición de derrotar... Los jugadores se agotan Parece que Trunks se agotan O sea... Si... Me bajan la vida o le bajan la vida a Trunks se agota Tengo que derrotarlos sí o sí Perfecto O sea, tengo que evitar que mate la Trunks Y además, tengo que evitar que mate a mí Oye, qué sencillo, ¿no? Por favor Y ahora me pregunto ¿Cómo es posible que... Voy a estar peleando contra 17 Vamos 18, ven a mí Atácame A mí me pregunto No es posible que... Por favor Por favor No me vengas con tus cosas A tus hijos A tus hijos Por favor No me vengas con tus cosas No me vengas con tus cosas A mí no me Para ti Para ti y para toda tu familia, loco Vamos a mandar a 17 a su casa, ¿no? Esa es la idea Eh, 18, por favor, no me taques a mí ¡Taca, tronco! No vengas con una pura cápsula de energía pequeña No puedo mirar las fotos, efectivamente no me van a dejar ¿Me mataron? Simple, obvio Por supuesto, ¿por qué no me van a matar la primera vez que jugamos, no? Es que es normal, es normal que me maten P.E.E.R.fecto Voy a saltarme todo esto, por favor, que ya lo vi No necesito saber esto No, tampoco eso Saltémoslo todo Vamos allá Los androides del futuro Voy a hacer la idea menos fuerte Mi llave están matando y ni siquiera hemos empezado la partida Y Tronf, ¿qué está haciendo? Nada, obviamente, nada ¿Por qué? Porque tiene que ir a la vida Tronf, por favor, amigo mío La lluvia no vendría mal No vendría mal Oh, por Dios Que rabia me están... Por favor Que todos me están atacando a mí Ahí viene el dios a atacarme a ti ¿Ves? 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 ¿Y Tronf? ¿Qué haces? Pues nada ¿Qué va a hacer el pobre? Si yo estoy muriendo Que se supone que soy el humano Ya viene Inshir también Aquí no puedo marcar a ninguno Si marco uno Voy a meterme por el otro Ya estoy la mierda Ya estoy muerto otra vez ¿En serio? ¡Me estaba protegiendo! Por favor, ya estoy otra vez ¿En serio? Voy a soportar la máxima Pero voy a morir ahora No importa No puede ser Estos tipos están muy chetados, ¿no? Siempre hay que Si vas a gritar La garganta tiene que estar Mojada Porque si no No sirve Te puedo destrozar la garganta Y yo, en mi estado como estoy No pienso perderme la Que no me interesa nada De la puta venaza androide Que me dejen jugar Que me interesa poco Que atrás desvarezca Que lo tengo que defender Porque al juego No voy a continuar Si no lo defiendo Ay, Dios santo A ver Me voy a acomodar Muy bien en la silla Y me voy a quedar en silencio Mientras batallo con este tipo Vamos allá No voy a dejar Porque no hay Debe Acá Bueno se ha succession A mí Ya Hey Así Justo Eso Somo En la三 Mi Oito Porque Me A Así Oito Es una serie de conceptos de acá de Chile Y lo ponemos como para decir que no es un acto especial No nos parece bien Realmente no me acuerdo muy bien el significado, pero era algo así Ya van a matar a Tron No, si no se ven a atacarnos ¿Hay alguien más que quiera venir a matarnos, por favor? ¿No? Yo que pensé que por los atributos que conseguí, los 60 puntos que conseguí Eso serviría de algo Vamos a matar el cierto, porque no podemos Con dos ni de plástico No me toca No me toques No me toques el gol No me toques el gol Ya van a matar a Tron No me toques el gol No me toques el gol Ya van a matar a Tron Mira de que sirve, Tron corre Por tu vida Ya no vale nada, por favor Es que no puedo hacer nada más Es que no puedo hacer nada más Dime lo que sea, pero yo no puedo hacer nada más Si los activos de estos son Están putamente buenos Es que me matan a mi Matan a la IA Que yo que si No puedo hacer nada con esto A ver A ver, logré destruir a 17 Pero me queda a 18 Y Tronx está en la mierda Así que, estoy grabando esta parte porque puede ser que lo destruya O puede ser que no Así que, voy a grabarlo por si acaso Ya saben, si no, no lo verán nunca Así que no se preocupen O puede ser que sí Venemos Con la suerte del señorcito Por favor Tronx, no te mueras Te lo juro, te lo suplico, no te mueras Uh, a un 18 muertes Bien, por fin Bueno, saben La de rato Creo que llevo más de una hora aquí Sin poder Avanzar en esta maldita etapa Lo juro, lo juro Si, son las 9.35 Llevo más de una hora aquí Empecé a grabar esto a las 8 y media Por favor, una hora con los putos androides Una hora Oh, dios santo, querido Salve, Tronx Por lo menos, algo salgo Aquí supone que me dan la transformación en Super Saiyan Por lo que sé De alguna manera, loco De alguna manera, me dicen Salve la maldita vida Salve la maldita vida De alguna manera, dice el tipo Salve la maldita vida No, no 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 Ten Esa es la miércita. Así es. Mira la callación del tiempo. La veré pronto. ¿Y tú quién eres, loco? Me metió algo en la mano. Y eso no creo que sea muy bueno. ¿Qué podrá ser? Año 785. Logramos regresar, ¿no? ¿No? Esa no es tuera, loco. Claro que soy yo, compañero. ¿Quién está allí? Cell. ¿En serio? ¿Cell? ¿Otra vez? ¿Cell está allí? ¿Otra vez? Puto, Cell. No, poquísimo. Espero poder derrotarlo antes de que... Es que Cell es imposible también. ¡Cell! Mira, lo había me está destrozando. Ni siquiera emocionado, loco. ¡Oh, por favor! ¿Y Trunks? ¿Qué hace? Dejarme ahí, botado. Muy fuertemente. Luego de esta batalla, de capítulo a capítulo, voy a ir a ver si está disponible ya, por fin, la formación en Super Saiyan. Por favor, si yo la quiero, la amo, la muevo. La necesito muy fuertemente. Bueno, este Cell no está tan difícil, hay que decirlo. Puedo, 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 puedo... Puedo tener una pelea más o menos decente con él, por lo menos. No es como los putos androides que eran antes. Pero bueno, ya saben, una hora aquí dando pelea con los putos androides. ¿Cómo pasa el tiempo cuando te diviertes? Sí, o sea, me divirtía un montón porque vivía un montón de niveles. Y... Efectivamente, cada vez que iba, eh... Aprovechaba y me ponía tributos. Creo que soy como dos niveles. Está fácil especial, pero... Igual es como... Este Cell es mucho más fácil que cualquier otro. Un poquito de por favor, un poquito... Un poquito de por favor, maldito Cell. Un poquito de... ¿Por qué no puedo tipearme ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy negro y por eso no me puedo tipear. Mira, no me deja. Te puedo decir lo que sea, pero no me deja. Energía total. Energía total. Gracias. Me puse la segunda, por lo menos. Uy, salvo por nada. Fuera. Fuera. ¿Por qué no se va directo? Si me tengo marchado, eso es lo que me empuena. Por favor. Mira, mira esa velocidad. Es irumana. Es como... No haber entrenado para perder contra Cell. Lo que vamos a hacer para entrar a la fortsitämbre sin tener Kate. ¿No es mejor que llames? Por favor. Por favor. Mi marketers, por favor. Por favor. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Me encanta. ¡Me encanta! Muy pero que muy bien Y como es muy pero que muy bien Yo voy a dejar el capítulo por aquí Espero que les haya gustado, ya saben pueden dejarme un like, pueden suscribirse Y nos vemos en una próxima o en el siguiente episodio O en lo que venga, así que nos vemos Y adiós, chau